hola hola muchachones soy Hit y este es el Bomberman 2 de la NES y creo que este es el 3-3 estos tipos atraviesan, toma, se fusionaron o son guías mías? creo que sí porque habían dos estos hombres tienen complejo de Dragon Ball, ok la puerta de una no me la esperaba pero la acepto, monedita tenemos que hablar estás haciendo cosas que no me gustan el sapito nunca supe que hace, solo tiene su cara de loco sapito, sapito, hermanito, vuélate un poquito ok, queda alguien, otro sapito y una moneda por allá arriba sapituna, ay, sapito, por favor le vas a acertar el duro y entrégate oye, me estás tocando la moral ya, sapo muere, muere, el dinero viene hacia mí muere, ok, todo listo, esta es la parte en la que yo me mato, solo me falta ese poder, la puerta está por allá así que, hallemos lo que necesitamos y nos tomamos tú, 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 tú ya me iba a volar el atraviesa muros ese, ese, el atraviesa muros oh, sí, atraviesa muros, atravieso bombas no, las bombas no, pero los muros sí ah, 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 ahora tengo el poder vámonos pues si era la 3-3 y vamos a parar por acá, ya sea que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien, hasta luego